Una noche más Ey, copas de más En mi mente no te vas Pensar en ti, baby Me llega tu nombre y tu cara Dime dónde tú estás Que yo por ti como un vuelo Tú ves que me vi dalentito pa' tú verme Ya que tú me escribes, un placer conocerte Dime dónde vive pa' yo recogerte Que en verdad ya quiero verte Ey, dime qué pasa, pa' qué soy bueno Hoy yo la hago la pasión y te freno Me gusta eso que tú tienes mami Por eso contigo yo nunca la muerdo Está bien clara tú de qué me tienes mal Ya tengo tus fotos en mi celular Tú me encantaste cuando me hablaste Que me dijiste que el negro te late Cuando te freno yo espero que yo va Pa' que nadie escuche cuando yo te mate Yo sé que tú quieres, baby, ¿dónde estás? Dice Lo que tú me pides, baby, eso está ahí Mami, dime qué es lo que es Guíate de lo que ven, ponte pa' mí Que guía de loco estoy puesto pa' usted Ey, pero cuando veo tu cariño Tu risa y tus perlas, ey Dime dónde tú estás, que yo Por ti como un vuelo Y a ellos negrito ni le llego Yo soy Yanielo, ese soy yo Dímelo Luis, ma' Yo, talento sin sonido Mi familia Dímelo, Adi Dímelo, negociante Superamos el primer call Espero hice desagrado, mami chulas